¡Vamos, Coyote! Mucho calor humano, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Oiga! Ahora sí vamos a bailar ¡Levete la manita, salió todo el mundo! ¡Eso sí! ¡Vamos, Alisa! ¡Levantamos, salvos, salvos, salvos! ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¡Jogó! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién estoy riendo? ¡Yo estoy cantando! ¿Quién me va a creer que tengo pena? ¡Ahora volgamos, ahora volgamos! Tengo el corazón hecho pelazo Quiero brindarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando El hombre que amo quiere dejarme ¡Ay, ay, ay! ¿Y quién me va a creer que estoy sufriendo? ¡Que levante la mano a ver! ¿Quién me va a creer que estoy llorando por él? Si pareces alegre, Marisa Mientras él está con otra ¡Ay, el amor, el amor! ¡Arriba los vasos! ¡Camillo Moroto! Si yo creí en él es su palabra Para mí era el hombre escogido ¡Que estará pasando en su conciencia Que habrá enamorado de unos chiquillos ¡Y yo creí en él es su palabra! Para mí era el hombre escogido Que estará pasando en su conciencia Que habrá enamorado de unos chiquillos ¡Y yo receta, progreso! Si él quiere alejarse Tengo que aceptar No puedo negarlo Que se quede aquí Lo encuentro cambiando Ya no desigual Sé que no me quiere Esta es realidad Si él quiere alejarse Tengo que aceptar No puedo negarlo Que se quede aquí Lo encuentro cambiando Ya no desigual Sé que no me quiere Esta es realidad ¡Qué bonito! ¡Ejo! ¡Ajá! ¡Echo! ¡Echale, échale, échale! Así, corazón Así, corazón Para la gente linda Se mandó con mucho cariño Los arriba del Clipser Audiciones La gente del Equipa Voy a ser el Equipa Y para los recién casados Marley y Víctor Con mucho cariño Y para los padrinos también ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos a meter a las mujeres! ¡Sópatas, zapatas, 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 zapatas La punta y el teco, la punta y el teco, la punta y el teco Y las chicas ¿Dónde están las mujeres? ¡Solteras, solteras! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! Bueno, bueno, vamos a meter a las mujeres Y nos conectamos un poquito más ¡Una venta cita a las mujeres! ¡Esa venta cita a las mujeres! ¡Una venta cita a las mujeres! ¡Esa venta cita a las mujeres! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, dale! Con ganas, con ganas, corazón ¡Dale, dale! Ten movidito Así como anón ¡Segude, segude, segude! ¡Ey, ey! ¡Eso sí! Vamos a ver, rama, sacude, sacude A ver, a ver, mueve ya ¡Y así me vengas! ¡Muve el toto, muéve el toto! ¡Muve el toto, no, to, to, to! ¡Muve el toto! ¡Muve el toto, muéve el toto! ¡Muve el toto, to, to, to! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Sacude, papi! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Sacude, papi! ¡Sacúdelo! Y las chicas solteras, a ver cómo sacuden las mujeres Que están bailando, que están bailando ¡Eso, eso, eso! Y para la familia de Quipiña ¡La familia culiaquiña! ¡Arriba! ¡Díselo! Amiga, quisiera pedirte Por favor, quiero suplicarte No destruyas mi amor, querido Mira el que yo le he construido Amor, ser, de cariño y amor ¡Escucha, amiga! ¡Escucha! Un día desde primavera Como si el amor sincero En la iglesia me juró quererme ¡Hijo, sí! ¡Antes poderosos! ¡Hijo, sí! ¡Antes poderosos! ¡Jujú, vaya! ¡Hijo, mucho cariño! ¡Para San Antón! ¡Arriba las manos! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Canta Marisa Ramos! ¡La voz de Perú, señores! Amiga, tú eres soltera Preguntarán a la mitad ¿Dónde está mi padre? ¡Buenos cita! Amiga, en nombre de mis hijos Te déjalo Déjalo, por favor Mañana Ellos preguntarán a la mitad ¿Dónde está mi padre? ¿Qué digo? ¡Los brazos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Caso! Una vuestecita y otra vuestecita Una vuestecita y otra vuestecita Una vuestecita y otra vuestecita Y la gente más alegre 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 Recibe, recibe mi cama Recibe, recibe Que sea su cariño, la señorita Ay, ay, ay Ay, ay, flaca Ay, ay, ay Puro movimiento Puro movimiento Ay, ay, ay Puro movimiento Ay, muchas gracias Gracias, Marti Gracias, Pito Que vale, dale Gracias Ay, yo no sé No, vale, yo no Dale Achérale 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 Vuelve con la cita Ay, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Tú me quedas hoy Tú me quedas hoy Tú me quedas hoy Gary Sucapuca Gracias, Víctor Gracias, Marti De todo corazón Gracias Cero la señorita Pira Cero Toma, toma, toma Esa vueltecina Y dos Esa vueltecina Esa vueltecina Esa vueltecina Y otra vueltecina Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Cintura, cintura ¿Y dónde están las mujeres que están veladas esta noche, señores? Son Iris y Laura Eclipse Producciones Marisa Ramos, el Perú Dale con ganas Ahora, ahora, ahora Vamos, Karencita Mueve la cintura Ahora sí Bailas, bailas, bailas para ti Gracias, gracias Eso Para Víctor y Marli Para los padrinos, para Lolfo Maza La señora Verónica Eso A verito A ver A ver A ver Me hizo pasar promesas de amor Y ahora se burló de mi corazón Me hizo pasar promesas de amor Y ahora se burló de mi corazón Por donde vayas no te hallarás Un amor sincero como tú Muchos amores te encontrarás Pero todo será por mi querer Muchos amores te hallarás Pero todo será por mi querer Ese zapato Ese zapato Ese zapato Ese zapato Ese zapato Ese zapato Para el señor Darío Quiste La señora Julia Calla Señora Julia Calle Los padrinos para Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de un mal amor Un par de cervezas quiero tomar Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de un mal amor Pero todo será por mi querer Muchos amores te hallarás Muchos amores te hallarás Pero todo será por mi querer No quiero seguir sufriendo por él Quiero olvidarme de su mal amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré feliz Un par de cervezas No quiero seguir sufriendo por él Quiero olvidarme de su mal amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré feliz Y con el tiempo seré feliz No quiero seguir sufriendo por él No quiero seguir sufriendo por él Quiero olvidarme de su mal amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré feliz Le gusto, bailando sí Eso如果 ven los dos Y con el tiempo seré feliz Y con el tiempo seré feliz Y, autour de tu letzt crack Eso es que... Y con el tiempo seré feliz 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 Eso es que yoירé feliz ¡Ese es que tú bailando es que tú! ¡Qué bonito! A ver, baila como hombre, ¿ya? ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Uh! ¡Buenas! ¡El Ponte, mi amigo Coyote! ¡Ahí el Coyote está enamorado! ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde está la marcha? ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Oiga! 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 ¡Vueltita! 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 ¡Oiga, Johnny! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Vamos Johnny, sienta! Vamos, Johnny Tu sí que le das ¡Tu sí que le das! ¡Ay, ay, Johnson, ¡vamos! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Eso sí! ¡Los acreرinas! Y Marín Cerramos, La Voz de Perú. Esa botecita chica. Y no va a ser una botecita a las mujeres. Una botecita a las mujeres. Una botecita a las mujeres, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Y todo el mundo. Zapata, 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 zapata. Eso sí. Qué bonito. Venga, vamos, Karen. Venga, Karen. Ahí, así, ahí, así, ahí. Eso sí. Y ahora se recharon a ver, Ramos. Sigue, 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 sigue. Provecho, Karen. Eso. Congresar los aplausos, señores. Demas y caballeros. Qué bonito ver a bailar en esta hermosa madrugada. Caramas. Venga, gracias.